Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este video les mostraré cómo actualizar la aplicación de Netflix en tu Samsung Smart TV en unos simples pasos. ¿Estás listo para aprender? Entonces, comencemos. Enciende tu Samsung Smart TV y navega hasta el Smart Hub en la pantalla principal utilizando el control remoto. Dirígete a la sección de aplicaciones en el Smart Hub y busca la aplicación de Netflix utilizando el buscador o navegando por las categorías disponibles. Una vez encontradas las aplicaciones de Netflix, selecciona la opción de actualizar para verificar si hay una versión nueva disponible. Si hay una actualización disponible, sigue las instrucciones en pantalla para instalarla en tu Samsung Smart TV y asegúrate de tener la última versión de Netflix. Y así de fácil es utilizar las aplicaciones de Netflix en tu Samsung Smart TV. Si este video te fue útil, no olvides darle like para más tutoriales y consejos. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.